¡No, acta! ¡No, acta! Decenas de miles de internautas de todo el mundo unidos por el rechazo a la acta. Este sábado se han celebrado manifestaciones simultáneas en numerosas capitales, como aquí en Sofía, contra el Acuerdo Internacional Antipiratería negociado en secreto y aprobado por distintos países, entre ellos 22 de la Unión Europea, y que cuenta con el visto bueno de Bruselas. Se trata de un acuerdo comercial que pretende combatir la violación de la propiedad intelectual en el mundo digital. Sus detractores verán en él una amenaza para la libertad en Internet y un atentado contra los derechos individuales con medidas de censura extrajudiciales. Por eso han organizado este sábado estas concentraciones simultáneas por toda Europa, coordinadas a través de Internet. También en Viena se ha denunciado el carácter autoritario de este texto. Lo malo de este acuerdo es que es totalmente antidemocrático. Una ley no puede aprobarse así. Sobre todo si afecta a nuestra libertad en Internet de forma tan significativa. Hay que pararla. Las protestas han sido multitudinarias también en Alemania, a pesar de ser este uno de los países que ante la controversia suscitada han decidido paralizar la ratificación del acuerdo, al menos hasta analizar su impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!